Ciertas anomalías, se entarvian las calles por donde va a pasar Damilo Medina, se pintan los puentes y se lleva un aire de bienestar a la sociedad que a la larga eso no conviene porque no quedan esas cosas. Le hago la historia, Siddhartha fue una persona que vivió dentro de un ministerio toda su vida. Ese es el muñequito gordo que lo vemos y le decimos Buda. Esa persona cuando iba a salir a la calle, salía una guardia delante y todos iban quitando tarantines, barriendo, quitando a los pobres del medio, empujando gente, maltratando y rociaban aromas y flores por donde él pasaba. Entonces cuando él llegaba a su lar nueva vez, él se sentía feliz porque pensaban que todo el pueblo, toda la sociedad vivía en las mismas condiciones que él, que todos vivían bien, que todos eran felices y era porque salían los igual de adelante a quitarle todos los pobres, todo lo que pudiera afear la ciudad, mataban pobres. Una vez Siddhartha escapó de ese ministerio, o Buda escapó, se le escapó a los guardias y cuando él cayó abajo se vio con la realidad de un pueblo, un pueblo hambriento, muerto de hambre, durmiendo en las orillas de las calles, mar comiendo y eso creó un estado depresivo de él, lo que hizo que él se sublevara, se fuera y se aislara a un mundo solo porque él se dio cuenta que vivía, era un mundo de engaño y de mentira. Así hoy se quiere vender la imagen de las cosas oscuras, la quieren aclarar, pero es para, no para vender la imagen a la sociedad porque la sociedad sabe cómo estamos, es para hacer aparentar a Danilo Medina, ese hombre que hoy aspira nueva vez a reelegirse, a que todo está bien, a que en el seibo no se necesita nada y por eso es que los gobernantes se hacen ajenos a las comunidades porque lo correcto era, en buena ley, permitirle a Danilo Medina penetrar a la sociedad del seibo y que viera un hoyo en el medio, que tenía el puente aquí del 7, que hizo matar varias gente, ese cúmulo de basura que estaba en el puente, estas carreteras con hoyos que son entaliadas recientemente, llenas de hoyo, estas cosas sin pintar y esta descomposición social que tiene este pueblo. Entonces era así, se iba a empeñar más e iba a trabajar en beneficio de esta comunidad. Ya creo que Danilo no tiene que pensar más en el seibo porque para Danilo todo en el seibo está bien. Una entrada bellísima, los rayados lo aclararon, los policías cotados le dieron pintura, afaltaron el pedazo del club Faro de Callagua, que eso era una pulvarera, el puente de la mamita B fue pintado, aseado, lavado, entre otras cosas. Entonces yo soy de lo que hago, que yo también tengo un sueño, al igual que Danilo Medina. Mi sueño es que Danilo Medina venga a vivir al seibo, o que venga cada, vamos a ponerle por su compromiso, que venga cada 15 días, porque así cada 15 días las cosas se van a poner mejor. Yo sé que ahora, y como ya hizo un recorrido, por donde esas carreteras están afaltadas, ahora yo me imagino que lo van a meter por la Clodomiro Santini, lo van a meter a Villaguerrero, para también que venga esa avanzada de obra pública, entalviar todas esas calles, y así me agarraría las condiciones de vida de nuestros compañeros y de nuestro comportamiento. Creo que Danilo Medina se lleva una imagen borrosa de lo que es de esta sociedad, porque ya no solamente los funcionarios están engañando al seibo, están engañando a su propio presidio. Danilo Medina entiende que ese puente estaba pintado desde hace tiempo, que esa carretera estaba recompuesta desde hace tiempo, y no es así. Nosotros queremos que vuelva Danilo Medina, y que vuelva toda la semana, para nosotros poder vivir un poquito mejor, y que las cosas salgan como deben de ser. Mucho entalviado, mucha pintura, ah, y eso no es para aquellos que gritaban hambre, le mandaron su bicochito. Es plonoso, es ploncita, es plonoso. Así que muchísimas gracias por lo del seibo, un comentario más, y espero que ustedes también quieren que Danilo Medina venga cada 15 días.